y tú crees en la otra vida como te estaba preguntando el día de ayer o sea tú cuando ya o sea cuando tu alma parta tú ya no sientes que no vas a reencarnar yo lo que me pide la vida que me da dios ahorita y se acabó o sea pero no quisieras tú este no pero yo te pregunto tus deseos pero yo no estoy diciendo está bien pero nosotros somos como todos somos mortales pero a mí a mí yo tengo yo tengo así que te incomode yo yo soy inmortal yo yo soy inmortal pero mira mira él es inmortal pero pero no 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 se trata escúchame pero juan aprende a escuchar aprende a escuchar aprende a escuchar ya no mete la madre ya ya discúlpame discúlpame pero juan sólo estamos conversando porque tanto te molestas hermanito pero o sea tú no crees en la inmortalidad pero si yo tengo que ser inmortal o sea por ejemplo ahí donde me ves tú a mí escúchame donde me ves tú a mí escúchame yo tengo 378 años pero tú pero pero por qué te molestas o sea tú cuando me cuentas tus historias yo te creo porque no me crees yo tengo 378 años pero parejo de 15 no o sea yo yo escúchame pero escúchame yo le pedí mucho escúchame yo le pedí yo tuve yo tuve muchos deseos entonces uno de ellos fue verme joven siempre pero yo estoy cansado ya pe juan no sé si quieres que te pasen mis poderes que me pasen poder escúchame tu madre pásame la pelicera nomás puta que juan estás con la pendejada no puedo ser idiota ay ay eso me gustó pintero del arca de nuepe yo a mí que me interesa no pues te voy contando ya pues ya tienes que aprender yo te vine a hacer a ti porque yo tengo 378 años yo te vine a hacer firme no firme no no pero tú estás mal tú estás mal juan tú estás mal porque yo te estoy ya de acá te voy a seguir contando siéntate primero quiero asegurar el chinchín tú sabes quién fue moisés ya yo lo estuve esperando cuando él abrió el mar yo lo estuve esperando escúchame escúchame yo lo estuve esperando en el otro lado del mar para cargarlo porque estaba cansado yo soy bravo pero tú sabes quién fue poncio pilato ya yo yo llené el agua para que él se lave la mano ahí en el lavatorio te voy contando tengo bastante historia tú vas a saber todo el día de mí de mi inmortalidad escúchame mi inmortalidad mi inmortalidad me ha dado para conocer a gente bastante por mi ojo han pasado tanta vida que ahorita como yo te digo yo 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 este jose sabe quién es jose jose mi tío jesus jesús es mi primo escúchame otra cosa mi inmortalidad me ha dado bastante bastante deseo pues yo te vine a hacer como te digo ahorita te voy a contar cómo naciste tú espérate pero por qué pero por qué me quieres agredir solo estamos conversando nada más pero ya ya pero escucha primero pe primero aprende a escuchar también pero aprende a escucharme ahorita te voy a decir todo yo te voy yo ahorita ya me voy y yo te voy a decir los secretos escúchame acá en chimbote escúchame acá en chimbote hay enterrado mil dólares ya y tres kilos de oro ahorita te lo voy a decir pero apórtate bien déjame me estoy concentrando peón osacu gruppo mi hija porque tú sabes quién en miguel grado él ya quién era ti sabe quién era él ya no tan mal para qué no sabes todos yo te consejé de historia ahorita porque sólo han sido pasar por mi vida building no el tema de la inmortalidad me ha hechons mil tengo pena porque es porque tú sabes que no extraña pero por ejemplo cristóbal colón lo extraño, ahí te voy a contar ahorita todo yo, Juancito ¿tú sabes quién fueron los doce apóstoles, no? sí, ya, el de la esquina, no sé si en el último cuadro, el último, de la última cena escúchame, Juan a la esquina, atrás de ellos salgo yo ahí, me pintaron pero no es que yo soy morenito, ahí salgo yo Juan, otra pregunta tú naciste en Tauca, ¿no? yo fui el ingeniero de la obra, del hospital donde tú naciste ves que te conozco tanto, Juan ahorita vamos a hablar Juan, en mis tiempos, cuando eran hace por ejemplo, en 1700 mi hobby era pelearme con osos en mis tiempos, pero ahorita, o sea, por ejemplo yo te estoy hablando, escúchame, yo te estoy hablando de 300 años atrás, ahora yo no yo ya, ya, pero escúchame, ahora ya, ya cambiaron pero, pero ¿qué no sabes escuchar tú? ¿por qué te portas así? pero yo te estoy contando mis historias pero Juan otra cosa que tú no sabes yo fui el que le presentó a tu viejo, a tu mamá, yo yo le hice la taba porque se la coma a tu vieja ¿por qué me llevas a mi viejo, a mi vieja? te vas a sacar la concha de tu madre escúchame, no ya, 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 ya no agredas, no agredas Juan ya, no agredas ya, no agredas, no agredas ya, ahora te voy a enseñar inglés inglés es fácil ¿sabes qué, malo? anda, ese ya otro más, pojudo ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? a mí no me gusta ya me escúchame, escúchame, te digo hola, hello repite con mi? la próxima vez que se me supone me voy a un pulido como? pero que te estoy tocando? ya lo que estoy tocando conche tu madre? que voy a aprender de ti ya, ya, por favor evita tengo miedo conche esta con la conche siéntate, yo no te estoy tocando yo no te estoy tocando nada yo no te estoy tocando nada siéntate bonito estoy tocando mi mano ya, 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 siéntate bonito estoy tocando mi mano ya, ya, ya que tienes ah? mi te estoy tocando hay conche tu madre vente vente conche tu madre vente 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 conche tu madre vente vente enche Vente Es que conche tu madre que tienes ha ha has ¡Hazle conmigo! ¡Ah! ¡Concidumare! ¡A mi me sale inconsciente! ¡Y tu madre me ha asesinado! ¡Oso! ¡Oso! ¡Luce fuera! ¡Vamos a matar a este viejito! ¡Me van a matar a mi concha ¡Si se te cacho y te boto! ¡Suéltame concha tu madre! ¡Oso concha tu madre! ¡Azú! 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 ¡Ay, concha madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Tocá la cara, concha madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya te digo, concha madre! ¡Saca! ¡Ya! ¡Ya, tranquilízate! ¡Ya, saca! ¡Ya, concha madre! ¿Qué te están haciendo? ¡Ni miras nada, concha madre! ¡Aaah! Me tiró fuerte, asón! ¡Aaah! ¿Quieres que te invito una gasecita? ¡No, no, no! Un juguito, una galleta! Yo sí quiero comer. ¡Anda, comete hermano! ¿Quién te agarra? ¡Pero yo quiero que tú me invites, pa! ¡Sí, sí! ¡Pero ya, pero! ¡Pero ya, pero! ¡Qué feo te expresas! ¡Pero imbécil! Hay muchos que bajan, le tiran, este... Esa arpilla, no sé cómo se llama esa vena. ¿Sabes qué hago yo? Yo lo veo que el tibota que se echa, ta que se echa, y me tiro en su... En su lomo. ¡Juan! ¡Una así nomás! O sea, esta es su cabeza... Al pobre animalito lo hago... ¡Nada más! Y dice... Sueña, lo cargo en mi espalda, lo subo, lo fileteo... Un par de limones, sal... Y adentro. ¡Qué rico es fresco el tiburón! Para los imbéciles pasarte, concha de su madre. ¿Pero qué no me crees, Juan? ¡Ay, concha de su madre! ¡Vamos! ¡Shh! Cállate, que ahí está la señora. Espera, espera. Se me echa con un tiburón. ¡No me echa! Yo no me he peleado con ningún tiburón. Escúchame... Yo no me... Yo no me... Yo no me... Yo te saco la concha de su madre. Yo no me he peleado con ningún tiburón. Yo estoy diciendo que cuando el tiburón pasaba, yo me tiraba su lomo nomás. Juan, existen las... Juan, yo tengo mi restaurante. Yo... Yo vendo... Ya sé. Ya sé. Ya sé. Pero yo recién estoy comenzando humildemente. Yo tengo mi restaurante. Para cuando me piden ceviche, todo eso... Me voy a cazar un par de tiburones y los traigo. Mi gente come ceviche de tiburón. ¡Ve rico, huevón! Ya te voy a preparar cuando quieras, hermanito, ¿ya? Está mal. Yo te hablo bonito. Te voy a dar una chamba. No quieres trabajar. No. ¿En qué quieres trabajar? Robando. Mira, pero eso no es chamba, peón. ¿Qué vas a robar tú? Ponte que le robes un celular a que te chapan. Si ni correr puedes. Ni correr, pero si puedo sacar la concha de tu madre. Malparido y la puta de tu madre. ¿Quieres ver que se saque la concha? ¿Qué te digo? ¿Quieres ver que se saque la concha de tu madre? Sácame la mano, concha de tu madre. Y ahora qué feo contigo. Sácame la mano. ¿Qué? ¿Qué concha de tu madre? ¿Qué te estoy haciendo? Ni me harás nada nunca, concha de tu madre. ¿Cómo pendejo que te estoy haciendo? ¿Quiere creer que te tengo miedo, concha de tu madre? Bájate y te saco la concha de tu madre. ¡EU! 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 ¿Tienes concha de tu madre que tienes? Escucha, usted bajó de Carly y subió a Carly. ¿Por qué? ¿Por qué se vea la gana como concha de tu madre que hay? ¡EU! No entenderlo, no... ¡EU! 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 Escúchame, 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 anchito, yo quiero a frita. ¿Y él es agua, manda a comprar, pepaboso? Sí, pero yo no puedo ir, porque tiene que estar caro. Ya dame la plata, pepaboso. ¿Dónde está? Dos dólares. ¿Están caro? ¿Dos dólares? Oye, dos dólares, ¿te parece caro? Espera, 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 espera. ¿Cómo es genial? Espera, espera. Espera, cuanchi. Espera, cuanchito. ¡Andre, da, andre, da! Dos dólares, dos dólares. Sí, toma, 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 una chocha, naba. Esta es la ocasión, 50 centavos. ¿A dónde falta? Dos dólares. Entonces, dame, espera, dame, dame, dame. Pero, ¿cuánto es dos chole? Yo no sé, ¿o? ¿Achí? Ya falta otro, otro igual a esto. A ver, yo que tengo unos llandes, unos llandes, dame, yo, yo tengo unos llandes. A ver, yo ya no quiero, ya. ¡Ay, conchito, vale! Me saca la conchito, me saca la conchito, me saca la conchito, para el parido, y la conchito. ¡Ya, ya, ya! ¡ sự guaraquéado mi celular, hombre! ¡Genial Sime, as 살아! ¡Ya, conchito, hermano! ¡Ay, lo has guaraquéado mi cel, güey, oh! ¡Ay! ¡Ay, lo has guaraquéado mi cel, güey, oh! ¡Ay! ¡Ay, lo has guaraquéado mi cel, hermano! ¡Y no reconoces! ¡Lo has guaraquéado! ¿No has visto cos... ¿Cuál ha visto que... Lo has guaraquéado ha dado como cinco vueltas mi cel? Te voy a bajar la gala así también conchetumare No, juegate bonita Ya, 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 ya Sube, sube el carro, ya, sube el carro Sube, ven, 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 sube, ven Ya, sube, ven, ven Ven, te voy a operar acá, ven Sube, sube, sube Mira lo que le hace, mira, mira, cómo se ve mi celular negro Pero es que tú le has tirado un puñete, per mano Ya, gentita, este Escúchame, ya, cuídense bastante Sir Sir, 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 hey, sir Hey, sir Hey, sir What are you doing? What are you doing? What are you doing? No, no, no. No hablan inglés. Hey, ché, ché, ché. ¿Qué estás haciendo? Qué estás haciendo con su madre? No entiendo a mí. Yo no entiendo. No entiendo. Hablo un poco del español. Gracias por ver el video.